Vale, vamos a probar la demo de Resident Evil 3. La versión final puede diferir de esta demo, lo puedes guardar o cargar tu partida. Ok, vamos a ver. Hostia, que mal, ¿no? Capitán, super raro. Esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? No puedo cambiar aquí. Es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales. Su nombre es Algo Valentine. Es Jill. Encantado Jill. Soy el líder del escuadrón VCS, Mikhail Viktor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Giel. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Mierda, Capitán. Le quitaron un buen cacho. Nada que vaya a echar de menos. Que ya ha jugado. Vale, vamos a meterle un poquito más de gráficos. Sí que es verdad que... Hostia, chaval, eh. O sea, desde el vídeo al gameplay... Es que no cambian nada. No cambian absolutamente nada. Vale, esto es como en Resident Evil 2. El espacio para atrás. Aquí tenemos estas cositas. Por aquí no hay nada más. ¿Puedo ir por la derecha o por la izquierda? Qué guapo, chaval. Trata a ver el vídeo. ¿Cojones? ¿Cojones? Por aquí no se puede. Vale, esto es para esquivar, por así decirlo. Sí. Vale, es por el otro lado. Eh, por aquí se puede. No. Eso, ¿eso era necesario? ¿Era necesario? Bueno. Vale, esto vamos a pasar un poco. Vale. Bueno, esto vamos a pasar un poco. Jill, soy yo otra vez. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. No, cómo no. Las plantitas verdes. Creo que esto es un... Un esto. Un objeto coleccionable. Esto es un paul. Nada, de momento no voy a guardar nada. Buenas, Amaroum. Buenas, Folgor, tío. Con el cuchillo. Por cierto, el cuchillo. Pa, pa, pa. Pa. Que te pincho. Pa. Vale, no hay nada más por aquí. Vamos a salir. ¡Hostia, chaval! No cambia nada, tío. El puto gameplay. El puto gameplay a la cinemática. No cambia nada. Quieto. Quieto. ¡Alto las manos! ¡Policía! ¡Me cago dios! ¡Joder! ¡Qué figura, cabrón! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Eso es de que hay un zombie cerca? Tenemos que ir por ahí, por donde está toda la puta sangre, de verdad. ¡Tengo miedo! Esto no puedo abrirlo, tío. ¡Qué bien hecho está esta mierda, chaval! ¡Uh, papá! Dime que no tengo que ir por aquí, tío. ¿Me los tengo que cargar o qué pasa aquí? No quiero... ¡Me cago dios! ¡Uh! 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 Joder, 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 joder. Esto, ¿sabéis dónde vamos a llegar con el coronavirus, no? Chavales. ¡Uh! 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 Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede, pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. Joder. Esa tía es muy alta, ¿no? Coño. Ah, tengo que encontrar la tuerca. ¿Dónde coño está, tío, eso? No, 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 no. ¡Gracias! Hay dos caminos, tío Igual me he equivocado No, 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 no No me gusta, tío No me gusta esto, eh De este pavo no me fío ¿What? Vamos a, antes de explorar todo Vamos a mirar a ver si hay algo por aquí Cago un zombie, cabrón Joder, que si hay Apunta, apunta, apunta ¡No! ¡Soy maldísimo, loco! ¡No, no, 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 no! ¡No, qué dices! ¡Puta, puto, bicho! ¡Te reviento! ¡Puta, puto, puto, puto! ¡Puta, puto, puto, puto! ¡Puta, puto, puto! ¡Puta, puto! ¡Puta, puto! ¡Puta, puto, puto! ¡Hacoa coru, cure! ¡Hacoa cure! ¿A qué se refiere con eso, tío? Aku akure Aku akure Aku akure Aku akure Aku akure quién eres, tío. Vale, vale, vale. Hay otro chaval que se llama Monty, también. Por su puta madre. Se me están juntando aquí unos cuantos, eh. ¡Joder! ¡Su puta madre! ¡Que yo te acaso, Yugo! No me muerdas, que me pone cachonda. ¡Esto es la hora del prop de recorrer! Estoy en naranja. ¡Que me coge Tarkov, chaval! Tengo una puntería que animamos, que ni Rambo. ¿No conseguí aquí nada, o qué? ¿Dónde está haciendo? ¡Hijo de puta, Tarkov! ¡No! ¡Voy a ir al otro! Aquí hay nada. Sí, que vivo, loco. ¡Quieto! ¡Uh, papá! En el cartel grande y en el final de la tienda. ¿En qué? ¡Buah! No puedo ir ahora, tío. ¿Qué pasa con el cartel? No, tío. Me lo ha esquivado, eh. ¡Me lo ha esquivado, loco! ¡Que soy súper dotado! ¡Mira! ¡Pues a la pierna! ¡Hijo de puta! Es aquí, ¿no? Manguera. Vale. Para el fuego. ¡Ja! ¡Oh, papá! ¿Uso de objetos clave? ¿Me necesito utilizar un objeto para abrir una puerta? ¿O no se puede utilizar el objeto? Vale. Pero no tengo el objeto. Quitaré un... ¡Uf! Granada, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Mira! ¡Hijo de puta! Y nada más. Estas deben de ser las oficinas del metro. Pero hay que leerse esa mierda, tío. Hay nada más por ahí. Vámonos. ¡Joder! ¡Me cago en Dios! Pues el muñón no te puede levantar, compañero. Por aquí me he dejado alguna cosa más. Hostia, ¿por aquí? ¡No! ¡Hostia! ¿Pueden entrar por aquí? Pero este tiene una pinta de levantarse. Y hay otro aquí. Lo típico. Encontrarse balas... ...en un restaurante. ¡Me van! Me van a joder y lo saben. ¡Ah! ¡Hay otra puerta aquí! Hostia, cambia la música y la dos por tres, ¿eh? Eso es como un huevo, tío. A ver, puedo aquí guardar cosas. ¡Hombre! ¡Mira qué es esto! Podemos volver... Podemos volver... ...a cortar eso. Ah, por la escopeta. Pero, ¿aquí dónde vamos, tío? No, no, de verdad... ¡De verdad, loco! ¿De verdad? ¿De verdad, tío? ¿Me tienes que meter aquí ahora al Nemesis? ¡No, no, 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 bicho! ¡No, no, no, no! ¡Relájate, relájate! ¡Uhú! Me mata, me mata. ¡Ah, pedazo de bicho, loco! Es que no sé si me tengo que enfrentar a él. A ver, ¿he cogido las cenazas? No. Creo que no me voy a enfrentar a él, ¿eh? A ver, no le hago ni cosquilla. Creo que no voy a ir a por él. Es que, macho... Lo intentamos una vez más. Vale, lo voy a intentar una vez más, ¿sabes? Igual tengo que correr. Oh, no le he podido esquivar, ¿eh? Por aquí a lo mejor... ¡Hostia! ¿Qué haces, teleport? ¿Qué chupes, Saiyan ahora o qué? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! ¡Juan, tur! ¡Vaya, esquivada, loco! ¡Uhú! ¡Hostia, que hay zombies! ¡No, hijo de puta! ¡No, apartate! ¡Vamos! ¿Dónde estoy? ¡No! ¡No! ¡O usar! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 La reputa, chaval ¿Ah, ya? ¿Esto es la puta demo, tío? Llegar hasta ahí O sea, hasta lo de la manquera Qué cortita es, ¿no? Voy a jugarla de nuevo Quiero ver algunas zonas que no he visto, tío Por ejemplo, cortar el alambre Bueno, la cadena de la escopeta Poder cogerla y tal Pero qué cortita, ¿no? Es ¡No, no, no! ¡Eres van a entrar! ¡Send a alguien que es capaz de Me sacarme de la mierda de aquí! ¿Qué fue eso? ¡Tabú! Kendo, ¿estás bien? ¿Estás bien, Trabajando? ¿Para que lo hagas? ¿Tengo tu alambre? ¡Vá! 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 ¿Quieres ir a la página? No Vamos a ver si podemos hacer las cosas rápido Y quiero echar un vistazo a alguna de las... ¿Esto puedo omiterlo? Sí, sí que puedo Vale Lo primero es lo primero Lo primero es lo primero Tenemos que equiparte bien Ven a la superficie Habrá provisiones Por aquí creo que había unas balas ¿Eh? ¿No? Ah, no, sería... Sería en el otro lado A ver Mierda, capitán Y por aquí no puedo... No Nada que vaya a echarle menos Lo de la combinación No lo hemos mirado tampoco En la caja fuerte Ese tipo de cositas Qué guapo lo del cartel... La buena publicidad Joder, cómo se ve el puto juego, chaval La Destiny Build 2 me encantó Como se veía Pero es que este... La puta hostia, tío Y no lo tengo al máximo, ¿eh? Ahora mismo el tráfico ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente Te guiaré a la subestación Cuando estés en la calle principal Recibido No tardaré Pero creo que la... Las hierbas no las voy a juntar Ahí hay el baúl Esto también por aquí Para información Aquí no había nada más Es guapa la tinta de toro Vale, vamos a ver Me había metido por ahí Que creo que no se puede hacer otra cosa Así que vamos a ir por ahí Vale, balas Vale, pues tengo balas Sí, esto no... No lo quiero, compañero No, 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 no Qué guapa la tienda esta, tío Los putos detalles del juego, tío La polla ¿Esta tienda sí que ha entrado? ¡Oh! Por las cenazas Vale, sabemos que podemos ir A por las cenazas aquí Vamos a matar esto Coño, espera No, Dios Los donuts Ah, y hemos ido por aquí Pero podemos ir Bueno, en verdad Espérate A ver si puedo entrar por aquí Sí, sí que podía Y creo que el este de cortar está aquí Sí Hierbas Vamos a combinar unas Vale, ya está Podemos ir de aquí Vamos a ir a la tienda esa Y la abrimos Hostia, pero ¿No me pondrá ahora el Nemesis? No Joder, macho Qué pesada ¿Dónde estaba la tienda esta? Estaba aquí, ¿no? Sí, es esta Voy a curarme Espera Lo es esto Esto que es pólvora de calidad Para la escopeta, ¿no? Imagino Tenemos que ir a por la escopeta También Trae de auxilio Nice Y aquí hay No se puede pasar Vale Ah, pues ya está Vamos a correr por aquí Vamos a correr por aquí Joder, es que hay un montón de zombies Tío Joder, macho No se puede esquivar bien Vamos a ir para la derecha Vamos a hacer lo mismo El mismo El mismo recorrido de antes Para encontrar la escopeta A ver Mira, por aquí Vale, aquí está la caja fuerte Aquí había un tío Lo de la caja fuerte La combinación No sé Pero pone Pero pone Aquacure No sé si se referirá Vamos a matar al zombie Es el que viene por aquí ¿Dónde está, tío? No sé si se va a volver a levantar Pero seguro Probamos alguna combinación Iguales A ver Pone Aqua A ver Ni idea, tío No sé si os ocurre a vosotros algo Sí, sí Amaron Sé que el espacio es para esquivar, tío Pero Esquivo tarde, ¿sabes? O no sé No sé No he timeado bien A lo mejor Cuando hay que esquivar Vale, si yo Si yo hago una combinación De pólvora de esta Que no me acuerdo bien Con esto Vale, creo la de escarpuchos Ok Hostia, hijo de puta Cabrón Bate Atención Bla, 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 bla Hostia Colgura de calidad Joder Joder, es que No quiero perderme Cosas Por esquivar Los hombres Esto que era Aquí está la escopeta Ah, no Esto es lo de la cocina Ah, no Esto, aquí es la manguera Esta Ok Si, aquí está la escopeta No hay Vale Claro, voy a tener que dejar algo Si no me voy a poder coger la escopeta Pues Dejo la La pólvora esta Hostia, la granada no la hemos pillado Nos molaría probarla A ver que tal Creo que es aquí Puede ser Si, aquí está Hostia, no puedo pillarla El spray Que dejo El cuchillo El cuchillo a la mierda ¿No puedo? No puedo quitarme el cuchillo Vale, las tenazas Yo creo que las tenazas ya no Aunque sea algún camino extra Me quito Me quito lo de la cura Me van a matar antes Esto no puedo, ¿no? Quitarlo Si La La necesito, la necesito Los cartuchos Los cartuchos Voy a quitarme Voy a quitarme esto Hostia, hay pólvora Ah, paso Guau, que bien No sé si me deja alguna zona más Voy a ir atrás un momento Porque creo que me he dejado una zona Hostia ¿Cómo va la escopeta esta? Lo deja revintado ¿Tú también quieres? Voy a usar un poco la pistola ahora Para reservar Para esta tienda Ah, ok, vale, vale, vale Ya me acuerdo cuál es ¿Y ahí, esa zona de ahí? Mierda Saco la escopeta Saco la escopeta Quiero ver si por aquí hay algo No, no ¿Y ahí por aquí? Amigo Zona nueva He hecho bien Y no descartar La Siempre viene la espalda Por si viene un agujo aquí Como ese Hostia, puta Chaval Vale, vale, vale Fua, chaval A este pobrecillo Granada Podría haber tirado una granada La verdad Y cartuchos de escopeta Nice Ahora le reventamos a Nimesis No sé si se podrá derrotar La verdad Igual está hecho Para que no puedas con él Y tengas que huir Como en su día El tirán Madre mía El tirán Vale, vamos a por Nimesis Yo creo que no me he dejado nada ¿O vosotros creéis que me he dejado algo? ¿Pero aquí había algo? Vamos a por él Lo malo es que no tengo curaciones Oh, ¿cómo se lanza? ¿Cómo se lanza la puta grada, tío? Combinar Acceso rápido No, 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 no ¡Pierda! Me va a matar, tío Ah, me ha matado ya No sé tirar una puta granada Bueno, chavales Creo que lo vamos a dejar aquí Ok A ver Tengo las granadas ¿Cómo coño se tira? Ah, vale, claro Tengo que apuntar Vale, vale Vamos a intentar una la última vez ¿Cómo? ¿Lo he parado? ¿Nimesis? ¿Nimesis? Lo he dejado ¡Hostia puta! ¡Oh, shit! Nah, no Vale, se queda como paralizado Durante un X tiempo Nah, pero ya estaría Vamos a ver esto No se puede derrotar Lo dejas paralizado Como el Tyrant Prácticamente Bastante guapa la demo Un poquito cortita La verdad Pero, joder Qué bien se ve, tío Gracias por jugar Bueno, chavales Creo que lo vamos a dejar por aquí ya Así que nada Muchas gracias a los que habéis venido a ver la demo Y chichi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!